El ataque propinado al registrador de Don Matías Antioquia, Mario José Félix Alvarado, lo tiene con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Norte de Bello. Según las directivas del hospital, la víctima recibió alrededor de siete disparos. El viernes, al parecer, sufrió un ataque con heridas importantes por arma de fuego en cara, el cráneo, el cuello. Fue ingresado en un traslado primario del hospital Marco Fidel Suárez de Bello. Se le inició toda la atención especializada con todo nuestro grupo de cirugía general, maxilofacial. Félix Alvarado será intervenido hoy quirúrgicamente. Se espera que tras las múltiples heridas de bala no queden secuelas cognitivas ni motoras de gravedad. El día de hoy posiblemente se ha llevado a cirugía para iniciar toda la terapia. En estos momentos se encuentran muy delicadas las heridas en el rostro, el cráneo y el cuello son bastante complejas y todavía no se podrían determinar unas secuelas para el futuro. La unidad de cuidados intensivos en donde se encuentra internado está custodiada por personal de la policía. Hasta el momento el atentado continúa siendo materia de investigación.